Hola, bienvenido al Vlogmas 18. Hoy vamos a salir de compras. Sí, aún no tenemos los regalos completos para el 24. Así que a 11 tenemos que ir a comprarlos. Y espero que hoy sea el último día que salgamos para comprar esto. Aunque igual me gusta salir. Las vistas son lindas desde el camión. Uy, qué bueno. Me emociona que por fin pude grabar dentro del camión de los camiones normales. Y que por fin pude grabar dentro del camión normal. Me encanta ir en camión. En serio que ir para cualquier lugar en camión es como... Ay, me encanta, qué estética. Igual lo único que me desagrada de los camiones es la inseguridad. Pero bueno, me encanta ir en camión. Así que vamos de camino. Y vamos a una tiendecita que está por allá, lejitos de mi casa. Pero igual es importante ir porque aquí hay bastante promoción y cosas así. Así que ya estamos en la tienda. Y fuimos a comprar cosas. Nos tardamos un chingo. Al final pasó algo chistoso. Nos tardamos mucho. Pero igual salimos victoriosos. Y me dieron un coso. O sea, déjame te enseño qué coso. Compramos y nos dieron esta cosa. De 20-24. Voy a usarla. Voy a usarla en el cuaderno. Bueno, ya vamos saliendo a la tienda. Así que ya casi nos vamos. Y vamos a ir a un centro comercial para comprar... Para comer. Comprar comida. Así que ajá. Ay, no. Casi no grabo mi voz con el audio. Bueno, ya nos vamos. Ajá. No sé qué decir real. Este... Adiós. Ay, no sé cómo me siento ahora. Me siento bien, pero... Pero tampoco canto. Ya terminamos de comer. Ahora vamos de camino a casa. Y vamos a dormir. Pues terminé cansada de ir a esta tienda. Y después de volver a otro centro comercial. Y después de ir a comer. Quedé cansada. Derrotada. Mira qué lindo arbolito. Grabé esa parte cuando un señor estaba hablando por teléfono. Y tenía un arbolito ahí colgado. Queda perfecto para vlogmas. En serio. Así que... Ya llegamos a casa re cansados. Pero igual... Llegamos bien. Y ya. Entonces me puse a hacer... Las cositas del... Cuaderno. Del no cuaderno. Del no cuaderno. Porque... Sí. Ya estaba dejando muy de lado el cuaderno. Y no había hecho las cosas. Entonces me puse a hacer todo. Y... Tardé un chingo. Siempre que hago las cosas del cuaderno. Tardo demasiado. Entonces digamos que por hoja me tardo una... Por hoja. Me tardo como una hora o media hora. Depende la dificultés. Depende la dificultés de la hoja. Pero sí. Me tardo bastante en haciendo la hoja. Y igual... Ya tenía que ponerme al corriente con el cuaderno. Porque no había actualizado nada de noviembre. Entonces sí era como de... Y es que en noviembre pasaron demasiadas cosas. Y entonces... Me sentí re mal por todo lo que pasó. Y bueno. Entonces tuve que hacer como el recuento de todo lo que pasó. Y tuve que seguir haciendo arte con cada hoja. Y tuve que ponerle contexto. Porque si no luego se me olvida. Entonces... No le puse mucho contexto. De hecho no le puse tanto contexto. Como el que me hubiera gustado. Pero... Son temas sensibles. Y creo que hoy... Me sigo sintiendo mal por todo lo que pasó el... En noviembre. En serio que... Noviembre fue un... Una mierda. En serio que fue como... Dios mío. Vale verga. Literalmente fue... Estoy valiendo verga. Y me sentí muy mal. Pasaron cosas malas. En serio que pasaron... Cosa tras otra cosa. Y después yo cometí errores. Y cometí los mismos errores. Y... Y no sé si todo fue mi culpa. Todo lo de noviembre. De hecho... Puedo decir... Que no todo lo de noviembre fue mi culpa. Algunas cosas sí. Pero otras cosas simplemente pasaron. Y se alinearon con... 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 Otros temas que tenía. Entonces como que todo se juntó. Y explotó en noviembre. Así que... Fue un mal mes. Y... Me quedé reflexionando de eso un buen rato. Ya al final... Me sentí... Muy abrumada de todo. Porque es... Recordar cada cosa. Y te digo... En noviembre cada día era un mundo. Un mundo diferente. En serio que... Cada día había una nueva problemática. Cada día... Había... Una nueva situación. Era muy... WTF. En serio que... Todo estaba explotando. Demasiado. Entonces sí. Fue muy... Brutal. Sí. Noviembre fue... Guau. Y... No sé... No sé si en un vlog más debería... Recapitular lo que pasó. No. Es que... La verdad... Sinceramente no quiero recapitularlo. Si hoy me puse a recapitularlo en el... En el cuaderno. Y me puse... Estresada por todo lo que había pasado. Imagínate si empiezo a hablar todo en el vlog más. No sé. Tal vez sea buena idea contarles... De qué pasó en noviembre. No. Creo que... Solo debo de saltarlo ya. Así que sí. Terminé mi día así. Después me fui a dormir. Ya estaba cansada. E igual empecé... Con enfermedad. Desde el vlog más pasado. Pero hoy se hizo más presente. Y por eso... Mi voz está como medio rara. Pero... Seguimos joyísima. Estoy curando en estos días. Estoy curando... En estos días. Pero igual... Estoy con... Enfermedad. Así que... Muy contradictorio todo. Bueno... Me iré a dormir. Porque ya es noche. Así que... Chao. Cuídate. Y... Dios mío. Aprenda de tus errores. No como yo. Que la reí varias veces en noviembre. Y... Y volví a ser la misma mamada. Fue divertido. No. No fue tan divertido. Bueno. Chao.